En principio debo decir que va a ser la primera vez que se aplica la nueva fórmula para los aumentos que corresponden a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, este marzo va a ser el estreno de la nueva fórmula. Nueva fórmula que cuando se anunció y muchos vimos cómo está compuesta, dijimos, y yo también formé parte de ese grupo, esta fórmula nace muerta. ¿Por qué? Porque en sus términos, en los componentes de la fórmula, no aparece la inflación. Nada menos que la inflación, se olvidaron, por Dios. Si este fuera un país que la tiene en muy pocos rubros o muy pocos números, como Suiza, hasta la propia Bolivia, que mantienen anualmente una cifra baja de inflación, bueno, nos damos el lujo de ignorarla. Pero este país, que es el segundo en el mundo por inflación, primero Venezuela, segundo Argentina en el mundo. Bueno, pero se olvidaron. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora en marzo, según se anuncia en Buenos Aires, pero todavía no es oficial, se estaría dando como aumento el 8% para todas, todas las categorías jubilatorias. Muy bien. Pero, ¿qué va a pasar en Jujuy? Jujuy, esta provincia exactamente, arrastra una inflación en diciembre del 4,1%. Y en enero, Jujuy fue la provincia con mayor inflación del país, el 6%. De manera que cuando hagan el cómputo sobre estas cifras, 4 más 6, 10%. Y los jubilados van a cobrar el 8%. Hay un desmasaje, claro, del 2%, que prácticamente... Perdieron otra vez. Desgraciadamente, eso es lo que va a pasar en marzo para los jubilados. Repito, Jujuy tiene un índice de inflación superior al NOA y superior al resto del país. Por eso hablo de un 6%. Otra vez, los jubilados, bueno, la clase pasiva que aportó durante toda su vida activa, otra vez marginados y, en alguno de los casos, ya en situación de vulnerabilidad. Porque convengamos que la canasta básica está calculada en la actualidad en más de 50.000 pesos. Sí, sí, el último dato que hay de la canasta básica, publicado ayer, es 56.000 pesos. Y a todo esto, a todo esto, querida Berta, los jubilados que cobran la mínima hoy, en febrero, están en 19.000 y pico de pesos. Y en marzo, probablemente se vaya a 20.000. ¡Oh! ¿Y quién puede vivir con 20.000 pesos? Y no son así pocas personas. Esa cifra la cobran 3 millones y medio de argentinos. Entonces, ¿cómo se hace para vivir, alquilar, comprar medicamentos? Imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!